¿Son tus hijos? No, no. Son los hijos de mi primo hermano, que me vienen a visitar, que vienen de Chile. Y mañana se casa mi primo y, bueno, nos vinieron a visitar. Y acá están los trajes para que conozcan el canal. Y vos acompañás a Moria, después ella se va sola. ¿Cómo es la mano? Y después en esas fotos así, todo despechugado. No, yo, vos me viste, yo, enterito, no, short. ¿Hay reconciliación o no hay reconciliación? Es que nunca nos peleamos, yo no sé por qué hablan de reconciliación. Bueno, pero hubo un momento, una crisis. No, somos muy buenos amigos. No, pero yo con mis amigos no estoy en toples. Bueno, pero esa es la forma de ser de ella. Había 10.000 personas que decían toples y no salían conmigo. Fue con vos, viajé con vos. Y bueno, pero porque a ella le gustaba esa playa. Yo no soy muy partidario de sacarme la ropita. Me la saqué, pero no soy muy partidario. Te la sacaste, pero en la intimidad cuando estaba sola, antes de duchar. Yo fui a descansar una semana, a estar con mi vieja. Y de Punta del Este la llamé a Moria a ver si no quería venir un fin de semana. Y ella accedió rápidamente. Y se tomó el avión. Se tomó el avión del domingo y estuvimos un día y medio allá juntos disfrutando de las bellas... Unos mimitos, unos masajitos. No, no. Una pasada de bronceador. Eso sí. ¿Qué pasas de bronceador? Soy muy caballero. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, Agustín, muchas gracias. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Llevamos los chistes? Ahora nos vamos al restaurante. Hay que preparar el char para trabajar ahí a la noche. ¿Qué pasas de bronceador? Ajá. ¿Cómo te haces? Gracias por ver el video.